Madrecita querida Compartes mis alegrías Lindo regalo que Dios me ha dado Mi consuelo cuando he llorado Si pierdo me animas y sueñas Me acarician tus manos, bella No te cansas jamás de esperar No me abandonas como puedo pagar Él me apoyas, tú nunca me fallas Me acompañas allí donde vaya Amor sincero, puro y verdadero Me protegiste, eres el ángel que más quiero Me abrigaste cuando tenía frío Me arrullaste en tu pecho dormido Mujer linda que está en mi destino Lucecita que alumbra mi camino Sentimiento Mi consuelo cuando he llorado Comida caliente servida Por mí darías tu vida Flor divina, flor divina Flor divina, ¿qué te puedo decir? Tú llenas todo, todo mi existir Él me apoyas, tú nunca me fallas Me acompañas allí donde vaya Amor sincero Amor sincero, puro y verdadero Me protegiste, eres el ángel que más quiero Me abrigaste cuando tenía frío Me arrullaste en tu pecho dormido Mujer linda que está en mi destino Lucecita que alumbra mi camino Ay madrecita querida Cuanto te quiero Mujer linda que está en mi destino Amor sincero, puro y verdadero Gracias por ver el video